Este equipamiento se use bien, se mantenga en condiciones adecuadas para poder dar el servicio de limpieza pública que tanto lo necesita la ciudad de Puerto Maldonado. Queremos exhortar a la población a colaborar con la municipalidad, a sacar la basura en los horarios establecidos, en las frecuencias que ya la municipalidad va a difundir, en el cronograma de rutas que ya tiene. Esto forma parte también del programa Perú Limpio a nivel nacional, que busca también promover la segregación, la clasificación de la basura y el reciclaje. Hoy día el Ministerio del Ambiente nos está haciendo entrega oficialmente de cinco maquinarias que van a ser muy importantes porque esto va a permitir mitigar el recojo de residuos sólidos, porque queremos ver una ciudad limpia, hermosa. Creemos que la esfera ambiental es una necesidad fuerte en Perú y por lo tanto nosotros queremos implementar este tipo de proyectos y creemos, por ejemplo, que con la entrega de esta maquinaria y con la futura construcción del relleno sanitario vamos a lograr que justamente estas 23 ciudades, incluyendo esta, tengan una gestión adecuada y sean ciudades más limpias. Gracias. 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 Gracias.